Yo creo que, Jaime, decir que no estamos solos, ¿no? O sea, cuando estos impuestos... Pues en esta galaxia hay 40 mil millones de estrellas, como la nuestra. Fíjate. 40 mil millones. No es cualquier cosa. Donde hay... Solamente en la galaxia. Solamente en esta galaxia. Hay trillones de galaxias. Trillones, trillones de galaxias. O sea, ¿de qué estamos hablando? Las posibilidades de que haya vida en otros lugares, más desarrollada, menos desarrollada, son infinitas. He visto dos seres extraterrestres. Eso sí los vi. Pero, joder, espérate. A ver, déjame que me sienta. Eso sí los vi. A ver, platícamelo todo. Hoy, en la cama con... Jaime Maussan. Claro, hoy me cambia la posición de la cámara y estoy un poco desubicado. Pero bueno, hoy en la cama tengo a alguien al que yo quiero mucho, al que admiro mucho hace muchos años. Y es una persona de un enorme prestigio en su materia. Además, ahora es de una enorme actualidad por lo que les voy a contar. Se trata nada más, nada menos, que de Jaime Maussan. Jaime, ¿cómo estás? Alberto. Me da mucho gusto verte. Te digo que es de mucha actualidad, Jaime, por todo lo que está pasando ahora, que recientemente unas... Bueno, ahora hablaremos, ¿no? Antes de nada, quiero agradecer primero a Open Vision, de Carlos Peña. Tiene esta revista, tiene muchas cosas, pero es una manera de poder entender mucho más fácil el mundo financiero. Open Vision lo puede adquirir usted en muchísimos sitios y, como digo, Carlos Peña tiene muchas cosas. También quiero agradecer a Gama Hoteles, Hotel de Ciudad de México, en Santa Fe. Gracias por que pertenece al Grupo Posadas y ya sin más preámbulos. Bueno, ¿cómo estás? Antes de nada. Muy bien, muy contento de estar contigo. Te podría empezar a preguntar otras cosas, pero creo que es de mucha actualidad. Esto va a salir dentro de tres semanas, esta entrevista. Cuéntame, ¿qué sabes, Jaime, de estos globos sondas supuestos que han tirado, que en Estados Unidos dicen que son objetos volantes no identificados? ¿Son ovnis? Bueno, ovnis ahora se les dice a todos los objetos que no pueden identificar. Cuando ven que se trata de objetos que tienen una tecnología superior, les llaman anómalos. Otras medios. Los objetos a los medios son los que pueden transitar de la atmósfera exterior a la interior, al fondo del mar, algo que no tenemos nosotros ningún dispositivo que lo pueda hacer. Y por eso, tras medio ahora es sinónimo de extraterrestre o de tecnología ajena a nuestro mundo. Y los ovnis, curiosamente, que antes eran estos objetos, ahora se le da a los objetos terrestres. Qué curioso, ¿verdad? Ya lo creo, ya lo creo. Y bueno, y estos objetos volantes muy identificados, ¿pueden ser ovnis los que han tirado? Mira, son tres objetos que tiraron, además del globo, ese sí es un globo. El primero. Es un globo espía, sí, es un globo ya está perfectamente determinado. Se pudo recuperar, pues, prácticamente a todo el equipo, el globo mismo, y no hay duda de que no se trataba de un globo meteorológico. A partir de ahí, modificaron los sensores de los radares y empezaron a detectar muchas cosas, ¿no? Entonces, apenas una semana después, el 10 de febrero, viernes, detectan un objeto sobre Alaska, en las costas de Alaska, y mandan 35 aviones F-22, fíjate, 35 aviones. O sea, no sabían a lo que se enfrentaban. Los pilotos que llegaron, lo primero que reportaron es que los sensores de los aviones se habían desactivado. Luego también dijeron que el sistema de propulsión de la nave era absolutamente extraordinario, que no sabían cómo se podía mantener en el aire. Acuérdate que estaba a unos 12, 13 mil, 15 mil metros de altura. O sea, 40, 45 mil metros. No, además tenía apariencia metálica. Y otro aspecto muy importante es que generó gran confusión entre los pilotos. Eso pasa cuando tú te acercas a una gran fuente magnética. Te sucede, no sé si alguna vez te ha pasado. A mí me pasó en una ocasión. Te confundes, pierdes la dirección, muy peligroso entre los pilotos. Y eso les pasó. Ninguno dio la misma versión de los hechos, fíjate. Cuando estaban preparados y equipados para eso. Cuando le dispararon al objeto se hizo pedazos. No se desinfló y cayó. Se hizo pedazos. Estamos entonces ante un objeto metálico. ¿Cómo podía estar volando? Ahí ya mismo tienes algo que no era de este mundo. Yo estoy convencido que ese primero. El segundo, se dice que sí se desinfló. Que tenía forma de globo. Puede haber sido un globo meteorológico. Puede haber sido otra cosa. Sobre el Yukon estaba muy cerca de una zona sensible. Puede haber sido un globo espía, inclusive. Porque por ahí hay un lugar donde hay misiles nucleares. Y el tercer objeto también es muy raro. Porque se trasladó desde Montana hasta Michigan. Que son 1.600, 1.700 millas en 12 horas. O sea, más de 2.300 kilómetros en 12 horas. Parecería difícil para un globo, ¿no? Entonces, también me parece que estamos ante algo que podría ser. No lo puedo afirmar. Podría ser una nave de características extraterrestres. Pero tendrán que recuperar las partes. Lo cual va a ser muy complicado. El primero cayó en el mar, en las costas. En un mar congelado. Condiciones muy difíciles. El otro cayó en una zona, en el Yukon. Muy agreste. Muchas montañas. Muchos cañones. Encontrarlo. Cuando lo tiras a esa altitud, no sabes dónde cae. Claro. Y el tercero, en las profundidades del lago Hurón. Que es uno de los más profundos que hay en el continente americano. Por tanto, más, creo que 300, 400 metros. Casi como el mar. Por tanto, pues, va a ser también muy difícil de recuperar. No va a ser nada fácil. Yo creo que van a tardar muchos meses en que se recuperen. Esto ha llevado ahora a los congresistas de Estados Unidos a exigirle al presidente toda una explicación. Pero lo más importante, una investigación completa de los objetos anómalos. Que ya se dejen de cuentos y que le digan a la Unión Americana, al pueblo, de qué se trata todo esto. O sea, finalmente estos incidentes nos van a llevar, creo yo, al reconocimiento de que no estamos solos. Joder, qué interesante. Jaime, hablando de Estados Unidos, ¿Estados Unidos tiene extraterrestres? O sea, ¿hay evidencia de que hay...? Sí. Esto que hablan en la zona 51. Cadáveres, sí. ¿Sí tiene? Sí, sí tiene. Bueno, yo tengo un video de un ser que la llamaba Entrevista al Alien, que fue dada a conocer en el 97. Yo la investigué muchísimo, pude determinar de dónde venía, cómo fue derribada su nave en Sudáfrica, en el desierto del Kalahari, cayó el 7 de mayo del 89, derribada por un avión de la Fuerza Aérea de Sudáfrica, que le disparó con un rayo Maser. Se encontraron a dos seres en su interior, uno en muy malas condiciones, el otro... ¿Vivos, te refieres? Sí, los dos vivos. Uno murió rápido y el otro fue enviado al S4 del Área 51. Algunos me dicen que al S2 del Área 51. La verdad no sé, pero la imagen que fue profundamente realizada por muchos expertos es real. Aparece ahí un pulsoxímetro, un aparato que mide el pulso y la cantidad de oxígeno. Los hay para los seres humanos. Ahí lo puedes ver. Puedes ver la simultaneidad entre los movimientos del ser y lo que aparece en la información. Pudimos leer ahí que tenía 66 pulsaciones por minuto, similar a un humano. Sí. Y todo lo que hace el ser, el ser termina muriendo frente a las cámaras. Por eso una persona que se hace llamar Víctor se robó este material, lo sacó y lo dio a conocer. Pero te repito, todos los detalles indican el rostro, la manera de moverse. Y hasta el día de hoy, que son 25 años después, nadie, nadie ha demostrado que esa es una imagen falsa. O que alguien lo hizo, o que hay un maniquí, o que alguien ha clamado que él es su responsable de haber hecho eso. Oye, Jaime, ¿y cómo son los extraterrestres? Me refiero porque la imagen que tenemos idealizada a través de las películas, ese señor flacucho, alto, verde, que no tiene expresión, que los ojos son grandes, negros, ¿son así? Como el que yo tengo, el que yo tengo, sí, es ojos muy grandes, negros, una cabeza muy grande, una mandíbula pequeña, afilada, de tamaño pequeño. Así son. Así son. No sé si son seres creados. Algunos dicen que son una especie de robots orgánicos. Otros que son seres auténticos. Pero así son. Así, muchos, la mayoría de los reportes nos hablan de eso. Aunque también hay reportes de seres con características humanas. O sea, depende mucho de las condiciones del lugar donde se han desarrollado, ¿no? Y te repito, y cosas que no sabemos, como que estos seres pueden haber sido creados artificialmente, ¿no? Claro, porque resulta novedad, yo creo, Jaime, decir que no estamos solos, ¿no? Pues en esta galaxia hay 40 mil millones de estrellas, como la nuestra. Cuarenta mil millones. No es cualquier cosa. Donde hay, pues... Solamente en la galaxia. Solamente en esta galaxia. Hay trillones de galaxias. Trillones, trillones de galaxias. O sea, ¿de qué estamos hablando? Las posibilidades de que haya vida en otros lugares, más desarrollada, menos desarrollada, son infinitas. Hay diferentes... De acuerdo a Kardashov, hay tres niveles de seres. Nosotros ni siquiera llegamos a la categoría 1, ¿eh? O sea, estamos en el 0.7. Ya cuando están en categoría 1, son seres que ya superaron, pues son sustentables, ya superaron el tiempo de los combustibles fósiles, de la destrucción de su mundo. Son seres que han logrado estabilizar su población, que han logrado evitar ya la destrucción de la vida de sus planetas, y que han logrado llegar al espacio. Algo que es inúmero es impensable. La gran mayoría, la gran mayoría de los que nos visitan son tipo 1. Hay otros que son más elevados y son tipo 2. Estos ya pueden sacar toda la energía de una estrella. Pueden moverse de una galaxia a otra. Pueden hacer muchísimas cosas. Pero los más interesantes son de tipo 3. Tú, cuando estábamos platicando antes de la entrevista, me decías, Jesús podría ser un extraterrestre. Sí. Creo que puede ser uno de categoría 3. Es decir, estos seres se supone que son eternos, que viajan con libertad a lo largo y ancho de todo el universo, que pueden sacar energía de un agujero negro. O sea, no hay límites. Para estas civilizaciones tipo 3 no hay límites. Entonces, cuando tú ya has logrado todo, cuando ya no te interesa lo material ni el dinero, cuando ya ni siquiera el conocimiento, porque ya lo tienes todo. Claro. ¿Qué es lo que te interesa? Pues yo creo que es ayudar a los demás. O sea, el gran regalo, que es lo que trató de transmitir Jesús, es que si tú das en lugar de pedir, si tú ofreces y ayudas en lugar de que sea para ti, el placer es inmenso y encuentras sentido todo lo que haces. Entonces, yo creo que ese es al final, a la conclusión que llegan ya los muy, muy, muy desarrollados, ¿no? Y eso es lo que trató de transmitirnos Jesús, ¿no? Y desafortunadamente, pues, hay muchas personas que no lo han escuchado, no lo han entendido. Y eso es lo que nos tiene como nos tiene ahora, hermano. Jaime, ¿se sabe cómo es un ovni por dentro? Sí, fíjate que las imágenes que se han dado de esto, nos hablan de escenarios muy simples, sin lucecitas, sin computadoras que se mueven. Son escenarios, o sea, muy escuetos, donde hay cualquier cosa, y aparentemente las naves son orgánicas. Aparentemente los que están adentro se comunican con ellas a través del tacto, de las emociones, del pensamiento. O sea, que tú diriges a la nave, pues, con tu mente. Ni siquiera tienes que utilizar manos ni nada. Entonces, ya no necesitas toda esa parafernándia que sacamos en nuestras películas. O sea, no es como las películas de Hollywood, ¿no? No. Pero algunas fotografías que se han obtenido de personas que aseguran haber estado dentro de estas naves siempre tienen esa característica, lo cual me hace pensar que es cierto. Porque quizá una gente que dice que haber estado dentro de una nave si te quiere impresionar te va a mostrar un escenario así como guau, ¿no? Híjole, qué maravilla, ¿no? Y no, ves cajas, ves cosas muy simples, no hay un foco, no hay una pantalla, ¿no? Todo es así como... Todo es el pensamiento. ¿Tú duermes bien en las noches? ¿Te dejan dormir bien los ovnis? Sí, no, lo que... Tengo demasiada actividad y a veces me cuesta trabajo. Cuando hago muchas entrevistas o, a su vez, doy muchas entrevistas, pues, la mente se queda activa y se vuelve difícil. Bueno, y esto no quitar el sueño. Bueno, para que duermas bien... Pensaré en ti y si empieza a sonarte la cabeza... Nos vamos a tener de parte. Fui yo. Bueno, pues, para que duermas bien, estos colchones y estas almohadas de Silly, hay que saber dormir, hay que ser un buen good master para poder dormir. Estas son extraordinarias. Con eso se duermen y se descansa fenomenal. Sí. Yo empezaba a tomar... Empecé cuando empezamos con Silly y la verdad es que yo todas las noches duermo bastante mejor desde que estoy con estas almohadas, de verdad. Sí. Oye, Jaime, ¿y... ¿Dormirán hasta terrestres? Yo pienso que sí. ¿Descansarán? Yo pienso que hay muchos principios universales y tienen accidentes y tienen errores. Y yo creo que hay cosas que se cumplen en cualquier lugar, de cualquier manera, ¿no? O sea, son seres más desarrollados. Quizá ya ahí sí. Y la sensibilidad, y por ejemplo, serán creativos, tocarán la guitarra, pintarán. No lo sé. Realmente, posiblemente cuando eres tan desarrollado, pierdes esas habilidades o ese interés, ¿no? Los seres humanos, Jaime, ¿tú crees que algún día podamos conquistar otros planetas? Sí. Si logramos superar este momento, sí. Si este señor Putin no hace una locura, sí. No creo que el ser humano, ahorita el gran reto es superar el calentamiento global. Totalmente. Sobre todo, más que el calentamiento, para mí más, más, es la extinción masiva de las especies. Porque a lo mejor el calentamiento tardas más o menos, pero lo que no vas a recuperar es todas las especies que se pierdan. Es correcto. Las plantas, eso es la gran pérdida para la humanidad y no se da la importancia que tiene eso. Hay preguntas que te hago, porque claro, en base a ese desconocimiento que tengo y que tenemos, pero que muchas veces lo ves en Hollywood. A veces Hollywood da grandes tips de la pandemia, del futuro, y luego concuerda. Y luego, ¿qué tendrá Hollywood? ¿O quién le dirá a Hollywood cómo son las cosas? ¿Por qué son los grandes tips de la Hollywood? Te digo uno de ahorita. ¿Tú viste la película esta de Ruido Blanco? White Noise. No. Es una película donde explota un ferrocarril con químicos en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Ajá. Y acaba de suceder. Fíjate. Y la película, pues, que se estrenó en diciembre, creo. Entonces, a mí, yo la vi, la película no es buena, salta de un tema al otro, pero esa parte la desarrolla muy bien y toda la angustia y la evacuación de las personas y cómo dejan atrás sus casas. Toda esa parte es idéntico a lo que pasó. Entonces, como si se hubiera adelantado, ¿no? Es increíble. No, y hay tantas otras cosas, ¿no? Pero, bueno, claro, por ejemplo, en Hollywood una de las cosas que dicen en las películas es que el ser humano podrá conquistar a otros planetas, pero no serán ellos, serán una especie de transhumanismo, porque se convierte poco menos que en robots. ¿Crees en eso? ¿Crees en el transhumanismo? ¿En que el hombre pueda ser robot en un futuro? ¿O al revés? Sí, incluso creo que hay seres que nos visitan que pueden ser robots, robots orgánicos. Sí, pues vamos hacia allá, la inteligencia artificial, el mismo ser humano se va a convertir, vamos a ponernos computadoras en la cabeza. Lo cual nos va a hacer evolucionar, o sea, el crecimiento va a ser exponencial. Tú y yo vivimos en la prehistoria de lo que va a ser. Si nosotros logramos estabilizar nuestro mundo, convertirnos en una sociedad plenamente sustentable, que pueda crear vida en lugar de destruirla, yo creo que sí vamos a llegar a niveles absolutamente insospechados. ¿Cuáles van a ser las consecuencias buenas o malas? No lo sé. ¿Va a ser eso bueno o malo? No lo sé. Pero creo que hacia allá vamos. Ahorita mismo la inteligencia artificial es una locura. Totalmente. Está explotando frente a nosotros, ¿no? Y no nos damos cuenta del peligro que puedes poner, ¿eh? Claro, es un gran peligro. O sea, es mucho mejor que yo, claro. Sí, claro, es un gran peligro, pero también es una gran arma que nos podría ayudar a superar muchas de las crisis y los confrontos que tenemos. O sea, las cosas no son malas. El ser humano es el bueno y es el malo. Como decía alguien, oye, el plástico, yo digo, el plástico es malo. No, el plástico no es malo, es algo inanimado. Somos nosotros los que utilizamos el plástico y no lo sabemos hacer. Entonces, finalmente, es nuestra conciencia lo que tiene que cambiar. ¿Los seres humanos podremos aún hacer inmortales? No sé si con la ayuda o no la ayuda de extraterrestres. Sí, creo que sí. Creo que existen civilizaciones inmortales. Son las que llegaron a un nivel de desarrollo verdaderamente extraordinario. No está a la vuelta de la esquina. Es algo que tendrían que pasar milenios. Con un buen desarrollo, con un desarrollo sostenible, sustentable, podríamos llegar a hacerlo. O sea, pero es un sueño, ¿no? No te imaginas poder viajar en el universo donde quieras, hacer lo que tú quieras, donde ya no te interese lo material, donde ya no te interese más que el tratar de ser parte de Dios, ¿no? El de llegar y construir y crear y mantener y salvar. Creo que ese sería el gran sueño de la humanidad. Pues si a los seres de los que estamos hablando no les hace falta las finanzas, está claro. Pero nosotros sí. Tenemos que ser más dinámicos en nuestra economía, en las finanzas. Por eso yo les recomiendo Open Vision de Carlos Peña. Yo escribo aquí. No quiero darme publicidad, pero no está mal lo que escribo. Jaime, ¿tú crees que alguna vez podremos alcanzar también la posibilidad de viajar a otras partes de la historia? Hacia el pasado y el futuro, eso sí lo sé. Yo creo que hacia el futuro se puede pasar. Yo creo que hacia el pasado sería difícil llegar tú mismo a verte, ¿no? En unos años, ¿no? Como que es un paradigma que no se puede vencer. ¿Y en qué momento de la historia, mi querido Jaime, es cuando, no sé si sepas, ¿cuándo se avistaron más ovnis? ¿En el medievo, en Roma, en el arreglamento? Ahora, ahora. Ahora, ¿no? A partir del 45, a partir de la detonación de las bombas atómicas, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora se han multiplicado. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Fíjate, yo me preguntaba, del 2009, 2010, al 2020, la cantidad de avistamientos en Rusia fue fenomenal. Yo decía, ¿qué hay en Rusia? ¿Qué está pasando en Rusia? ¿De qué nos vamos a enterar? Bueno, pues ahora nos hemos enterado del gran desarrollo bélico y sobre todo nuclear que ha tenido en estos años, gracias a la idea equivocada del señor Putin. Y creo que, pues, ellos estaban, de alguna manera, no señalándolos, sino interesados, y por eso los vemos en todas las partes de Rusia, ¿no?, que se pudieron registrar a través de los videos, ¿no? Y ahora, que está la guerra en Ucrania, pues se han multiplicado los avistamientos. Yo creo que... ¿Nos mandan mensajes los extraterrestres? ¿O quieren mandarnos mensajes? Yo creo que hay señales que indican claramente que desean comunicarse con nosotros. O sea, si tú ves, yo te presento 50, 100 videos de luces en el cielo, que se mueven, hacen figuras. En España hubo muchas, muchísimas, muchísimas. Sonidos en todo el mundo, los sonidos, las trompetas del apocalipsis, los crop circles en Inglaterra y otros lugares, todos son intentos de comunicación. Entonces, es una manera de llamar nuestra atención, de una manera muy sutil, para no crear miedo, para no crear realmente algo que pueda ser contrario a lo que ellos desean. O sea, podía, si no lo hacen correctamente, nosotros podríamos reaccionar. Fíjate lo que acaba de pasar, derribaron tres objetos. Imagínate si se presentan y si bajan ahí en el Capitolio, pues les van a disparar. Entonces, el ser humano es el que tiene que abrirse y pedir. Tenemos que aceptar que están aquí. Una vez que aceptemos que están aquí, creo que la posibilidad de que se inicie una comunicación va a ser muy real. O sea, lo importante no es decir, ahí hay extraterrestres, nos visitan, no sabemos qué son. Eso no es importante. Lo importante es comunicarse con ellos. Una vez que nos comuniquemos, vamos a madurar, vamos a convertirnos en adultos cósmicos. Adultos cósmicos. Adultos cósmicos, porque somos adolescentes cósmicos. En muchos casos son pobres cósmicos. Tienes una conversación tan interesante, Jaime. Es sorprendente, macho. Te agradecemos. En Tercer Milenio, que yo soy uno de los, junto con Irán, con Choche, con todos, que te vemos todas las noches, hablas de varias cosas. Una de las cosas que hablas es del más allá. ¿Existe el más allá? Pues, de acuerdo a algunos ejemplos que tenemos de personas que han vivido vidas anteriores y lo han demostrado, parecería que sí. Es algo muy difícil de demostrar, ¿no? Pero hay casos específicos, ¿no? Este caso de este jovencito, el niño de Estados Unidos, que él decía ser un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Y a los cuatro, siete, ocho años de edad, hace 20 años, él pudo nombrar el portaaviones del cual salió donde él estaba. Pudo dar el nombre de sus amigos. Pudo reconocer el lugar donde se estrelló su avión. Es más, no se había encontrado el avión, fue con su familia, llegaron al lugar y algunos buzos encontraron el avión ahí metido. Este libro se llama Soul Survivor, Alma Sobreviviente, yo te lo recomiendo. Sí, sí, lo voy a ver con muchas gracias. Y vas a ver qué interesante. Y el padre, el padre de este niño, James Conway, no me acuerdo cómo se ha pedido, era muy escéptico y cada una de las cosas que fue diciendo él, las fue investigando y demostrando. Y entonces, cuando eso ocurre y te das cuenta que es un caso real, pues tienes que aceptar que hay algo más. Claro, claro. Incluso este niño fue a encontrarse con alguno de sus amigos sobrevivientes y se reconocieron, se reconocieron los adultos, reconocieron que era él. Todo eso está documentado, o sea, cuando hay casos así, dices, wow, hay mucho más de lo que yo sé y tengo que ser lo suficientemente humilde para aceptarlo nada más, ¿no? Creo que ese es el punto. Y Jaime, ¿qué será mejor? ¿El más allá o el más acá? Bueno, aquí tenemos la oportunidad de hacer cosas, ¿no? O sea, el chiste de la vida, y si me permites voy a citar a un escritor que se llamaba Adolfo Torres, un mexicano, que decía que los grandes héroes tienen que ser héroes también como idealistas, porque solo aquel que ha trabajado solo, que ha sentido en su derredor el golfo negro de la soledad y ha persistido en su voluntad inamovible, es aquel que ha triunfado, aquel que sabe que mucho después de estar muerto y olvidado, personas que nunca hayan escuchado su nombre avanzarán al ritmo de sus pensamientos. ¿Qué significa eso? Que no importa ni cómo te llamas, ni no importa tu ego, importa lo que hagas. Entonces, cuando me dices que están más acá, es la importancia de hacer algo, de dejar algo, de permanecer a través de las obras, ¿no? De que la gente, aunque nadie sepa, a ver, dime, ¿quién inventó esa cámara? Pues no sé, ni me importa. ¿Y la lámpara? Pues tampoco, pero me sirve. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa en la vida. Que dejes cosas que sean de beneficio para los demás. Y si crees en la existencia del alma, que entiendo que sí, por supuesto, ¿dónde vamos cuando nos morimos? Es muy buena pregunta, no lo sé. Ojalá que no sea un lugar aburrido. Ojalá que sea un lugar que te permita, o regresar muchas veces y volver a vivir y tener la oportunidad, ¿no? Yo creo que el alma es una energía, son esencias, no son pensamientos, no son entidades como tales, sino son energías que regresan y pueden tomar otros cuerpos, ¿no? Y a través de esos cuerpos sí pueden desarrollar, como el caso de este niño, el pensamiento y las memorias. Es decir, existe la reencarnación. Bueno, pues te repito, yo soy muy escéptico en esto porque yo solo creo, Alberto, aunque parece, y la gente va a creer que no, en lo que se me puede demostrar. Claro. En este caso de este niño, se me demostró paso a paso, a través de la historia, que era verdadera. Entonces, cuando hay algo así, pues tengo que pensar que en verdad hay algo más y que tengo que ser lo suficientemente humilde para aceptarlo. Tener la duda, claro, por supuesto. Jaime, parece que está demostrado, o se demostró, que el alma pudiera pesar 21 gramos. ¿Así será? Pues es lo que dicen, que es el peso que pierdes cuando te mueres, ¿no? Que hay gente que ha estado en una báscula que súbitamente 21 gramos se pierden, que es cuando el alma se va. Y de ahí viene ese pensamiento, ¿no? O sea, si pesa una tonelada, pesa 21 gramos, es lo de menos, ¿no? Sino que a dónde se va y qué va a pasar, ¿no? Eso sería lo interesante. Esa es la pregunta. ¿Tú has tenido algún encuentro con algún efecto paranormal? Como tal, no. 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 No que yo recuerde, posiblemente alguno. Y he visto dos seres extraterrestres, eso sí los vi. Bueno, espérate, a ver. Es que déjame que me sienta. Eso sí los vi, bueno. A ver, eso sí los vi. Como dicen los mexicanos. A ver, pláticamelo todo. A ver, cuéntame, que he visto dos. A ver, por favor. Sí, sí, sí. Espíritu que hablo bien, por favor. Pues, ¿verdad? No, no, seguro. Fue el 27 de mayo de 1999. Fui a hacer una investigación a la rumorosa. Porque tres niños, dos años antes, se perdieron. Fueron a una excursión. Creyeron que ellos sabían más que el guía. Y dijeron, ah, pues, nos tomó mucho tiempo llegar. De regreso, nosotros les vamos a ganar a todos. Y se perdieron. Y se perdieron en un lugar muy peligroso. Donde hay cientos o miles de serpientes. En verdad, ¿eh? En verdad hay serpientes enormes. De estas que le llaman Damon Buck. Allá en la rumorosa. Entonces, este... Cuando vieron tantas serpientes, llegó la noche. Decidieron subirse a un árbol. Y estando en el árbol, empiezan a haber naves ovnis. Y, este... Había varios. Luego hacían figuras. Luego se fueron. Se parecieron mal. Uno de ellos era controlador aéreo. Él tenía 22, 23 años. Los otros eran de 17 y 14 años. Entonces, a las horas, dos, tres horas, ven una serie de luces. Dicen, ah, estamos acá. Estamos acá. Pensaban que ya iban sus padres por ellos. Al encontrar, al darse cuenta que estaban perdidos. Y entonces, se apagaron las luces. Oye, ¿viste eso? Sí. Y al rato tenía a todos estos seres rodeando el árbol. ¿Qué me estás guiando? Pequeños, grandes, transparentes. De diferentes tamaños. Algunos de ellos se subieron al árbol. Caminaron sobre de ellos. Prácticamente no tenían peso. Dejaban un rastro fosforescente. Entonces, estuvieron así toda la noche. Hasta las 5 de la mañana. Los escuchaban trabajar. Había máquinas trabajando. Joder. La nave llegó y a través del árbol subían y bajaban estos seres. Los tres me contaron la misma historia. Les hice regresión hipnótica. Y precisamente, yo fui a buscar el árbol. Porque me pareció que era una historia fantástica, extraordinaria. Y que era real. O sea, los niños no podían estar mintiendo de esa manera tan precisa. Y en la primera noche, después de caminar muchísimo buscando, el árbol que no lo encontró. Sí lo encontramos, pero ese día no lo habíamos encontrado. Nos dormimos en un lugar llamada La Cascada, en el ejido Guadalajara 2. Y ahí a las 2 de la mañana, 2.05 de la mañana, me hablan y me dicen, Jaime, Jaime, sal, sal. Jaime, sal. Y me decía, pensó. Estaba muy cansado. Y luego insisten, ya me abren la casa. Que salgas. Digo, si es un ovni grave, loco. Mañana lo veo, ¿no? No, 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 no. Sal. Y ya salgo así de malas. Y me dicen, ¿qué es eso? Y entonces veo. Y veo un ser fosforescente moviéndose allá abajo, de un lado al otro. Los ojos le brillaban muy intensamente. A los minutos veo, venimos, ahí ya viene otro. Y vemos otro que nada más se le veía la parte superior porque venía entre las piedras. Vimos cómo se unieron los dos. Estuvieron ahí un momento y después se desaparecieron. Lo vimos 6 personas. Uno de ellos era un guía que se había estado burlando de nosotros todo el viaje. ¿Qué van a venir los extraterrestres? No, yo lo busqué y le digo, ¿qué pasó, don Daniel? ¿Qué fue lo que vimos ayer? Dice, ¿sabe? Le digo, ¿no habrá sido un puma? ¿Qué puma? ¿Un venado? ¿Qué venado? Le digo, ¿y entonces qué era? Una revelación de Dios. Y de ahí, ahí se quedó. Nunca me dijo extraterrestre, pero él se quedó muy impresionado, como todos. No lo pude grabar. Todavía no había cámaras sensibles, lo suficientemente sensibles de visión nocturna, en un lugar donde no había nada de luz. Estoy hablando de esto que fue hace casi 25 años. 24, y esa fue mi experiencia. Duró siete minutos y lo vi con toda claridad. ¿De qué me sirvió, Alberto? De que yo en el fondo de mi corazón dije, yo estoy bien. Yo estoy bien, lo que yo estoy haciendo es lo correcto, y tarde o temprano se va a demostrar. Sí, sí, yo tengo gente, y me doy una espada a tu favor. Mira, la gente puede estar o no de acuerdo, la gente puede estar, puede creerlo o no, pero primero hay que dar un beneficio a la duda, y en segundo lugar hay que hacerlo siempre con un enorme respeto. Esa gente que es un poco respetuosa o muy respetuosa porque pudiera pensar que lo que dices no es verdad, bueno, pues no hay que darle ningún tipo de importancia. Hay que ser una persona siempre respetuosa y dar el beneficio de la duda porque estás aportando cosas que mucha gente no aporta. Entonces, yo desde luego te creo y sabes que soy muy amigo y que yo te voy a defender siempre. Sí, no lo sé, lo sé, lo sé, pero te digo, a mí ya no me importó en ese caso si no me creen. Para mí lo importante fue que me había demostrado a mí mismo, después de esa experiencia, que lo que yo estaba haciendo era estar bien. Claro, claro, claro. Y que es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, no importa lo que pase ahora, para que aceptemos el fenómeno. Es cuestión de tiempo para que todos se enteren que desde hace 70 años Estados Unidos recuperó naves, recuperó cuerpos y que eso es lo que más les ha impedido en ser lo suficientemente honestos. Les da miedo que la gente se entere que mintieron, que desde hace 70 años sabían que estaban siendo visitados. ¿Te imaginas cómo sería el mundo si en 1947 se hubiera aceptado la visita extraterrestre? ¿Cómo seríamos ahora? Muy distinto, claro, muy distinto. No estaríamos metidos en tantos problemas. No hubiéramos iniciado la comunicación con ellos hace mucho tiempo. Hubiéramos evitado todas estas crisis. Por eso yo ahora considero que esa decisión no solamente fue equivocada, de no decirle a la humanidad por miedo, es que ¿qué va a pasar? La gente se va a matar. Al contrario, yo creo que fue un verdadero crimen no haber permitido a la humanidad ese crecimiento que en aquellos años hubiera sido verdaderamente extraordinario. No estaríamos metidos en todos los problemas que tenemos en la actualidad. ¿Quieres hablar un poco de tiempo? ¿Tenemos todavía? Perfecto, perfecto. Sí, Mónica, a ver. ¿Existe la zona 52? 51. ¿Existe la zona 51? ¿Vos algo así dijiste? Sí. ¿Existe la zona 51? Claro, la área 51 está perfectamente reconocida, la reconoce el gobierno, es un área que fue diseñada desde la Segunda Guerra Mundial, realmente fue ocupada para cuestiones de este tipo, ya hacia la década de los 70s, 60s, cuando la base de Wright-Patterson, que se encontraba en Ohio, que era donde estaban las naves y los seres, pues se decidió trasladarlas a un lugar más seguro. Wright-Patterson está en medio de la ciudad de Dayton, Ohio, y se consideraba que no era seguro, y además para hacer experimentos y cosas, se las llevaron al área 51, y ahí en el área 51 es donde se han desarrollado todos los proyectos negros, el Stell, el Aurora, el B-117, todos esos aviones con forma de naves son ahí. Entonces es un lugar muy propio porque es muy grande, es enorme, se pueden controlar todas las orillas, hay equipos para rastrear a cualquier persona que se interne, y ahí de manera subterránea tienen lugares como el S-2, S-3 y S-4. Sabemos que en el S-4 hay seres y hay naves, y posiblemente también en el S-2, y todos están metidos en montañas. ¿Y esos seres colaboran con los humanos? No, los seres hasta... Hay quienes dicen que sí, que hay una colaboración, yo no creo que estas inteligencias vendrían aquí a la Tierra a ponerse del lado de uno o del otro. Pero entonces ¿en qué vienen? Perdón, Jaime. Vienen a observarnos, vienen a ver cómo estamos evolucionando, vienen a ver cómo nos metemos en problemas y cómo salimos de ellos. O sea, son observadores. ¿Qué haríamos nosotros que una, en una isla... Claro, claro, con los primates, eso, claro, claro. Es lo que hacemos. ¿Para qué pensarán? Cuando vean cómo estamos pegándonos... Locos, locos, locos. Locos, pero locos que se pueden matar. Es como si a un chimpancé le das una pistola, pues le empieza a matar a los demás. Pues es lo que hacemos aquí. O sea, vendemos armas libres para que la gente se mate, le tire a los niños, a los estos. O sea, es una locura, hermano. Oye, Jaime, y los extraterrestres que tú tanto has estudiado, sean, bueno, así como, claro, queremos saber cómo son extraterrestres. Imagino que ellos también querrán saber cómo somos nosotros. ¿Habrán abducido, como dicen, si han llevado un terrícola...? Yo pienso que sí hay casos. Sabemos que hay casos de personas que tienen implantes. Yo estuve en la extracción de uno de estos implantes. A ver, cuéntame eso. Pues es un joven, Ron Noel, bueno, un hombre de 40 años, que cuando eran niños, cuando tenían 9 años de edad, junto a otros dos amigos, eran cuatro en total, pero la experiencia les pasó a tres. Estaban ahí en las afueras de Orlando, en Florida. Estaban haciendo una fogata en 1970, por ahí, 70 y tantos. Y vieron una... Él no se acordaba, pero llegó una nave y con un rayo este subió a dos o tres de ellos y al menos a uno le puso un implante, un implante en la muñeca. Se pudo analizar este implante y se encontró que transmitía al espacio exterior. No me digas. Sí, sí, con equipo se vio que transmitía, producía su propia energía que extraía del cuerpo y entonces mandaba señales y se pudo determinar que pues era muy avanzado. Cuando se lo quisieron quitar a este señor, se empezó a mover en la mano. Ahí está todo, está grabado. Y entonces finalmente lo sacaron y cuando lo sacaron se pudo establecer que tenía materiales. No sé cómo lograron esto, que venían de una distancia de 90 mil años luz de la Tierra en un lugar del universo por el tipo de materiales que eran. Esa es una especulación. Pero sí se determinó que no era de aquí. Clarísimamente. La persona, nosotros estuvimos ahí cuando se hizo la regresión hipnótica, que fue espectacular. Él se acordó de todo desde que era niño, cómo lo llevan a bordo de la nave y cómo ahí los seres se le ponen ahí alrededor y cómo trataban de carmarlo. Él tenía mucho miedo. Él recuerda en el momento que le ponen el implante en la mano y él decidió quitárselo cuando se dio cuenta que lo tenía porque sintió que había sido una agresión hacia su persona. Creo que le habían pedido permiso. Entonces decidió quitárselo. Y lo curioso es que después se deprimió muchísimo. Cuando se le quita, viene una depresión profunda. Yo estaba ahí, yo lo vi, como que se había arrepentido, como que había perdido algo porque no sabemos cómo interactúan estos artefactos conocidos. Claro, claro. Jaime, ¿por qué México y hay otras zonas del planeta, Perú, el Machu Picchu, son tan proclives a que pueda haber una presencia no terrícola, vamos a decir? Aquí ha habido muchos. Sí, quizá, mira, todo lo que no tenemos una evidencia es especulativo. Yo creo que es porque aquí no los perseguimos, no les disparamos, no hay aviones siguiéndolos. Yo creo que son lugares más seguros. O puede ser también que son lugares muy energéticos. Hay muchas montañas. Claro, claro. Hay muchos volcanes. No sé, ese podría ser una... Aunque se presentan en todo el mundo. Ahora, últimamente, en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, ha sido brutal la presencia de estos seres en los últimos años. En el último año, ellos están diciendo que tienen 117 casos que no pudieron dar respuesta, que no saben qué es. 117 en un año. Entonces, imagínate la cantidad que hay de los que no están registrados solo en la Unión Americana. Jaime, me encantaría seguir entrevistando. Tenemos que terminar, pero, joder, es que me quedo con las preguntas del aire. Me pasas, Irán, por favor. Nosotros siempre damos un regalo cuando terminamos las entrevistas que son Las pantuflas en la cama con de Alberto Pelaez. Esa te la quiero regalar para... Y quiero agradecerte de verdad, de corazón, esta entrevista tan sumamente interesante, de verdad. Creo que despeja muchas dudas y espero que te vaya muy bien, Jaime, de verdad. Te lo mereces, porque además, te digo, yo creo que todo hay que hacerlo siempre desde el respeto y la respuesta tiene que ser el respeto. Y yo creo que a la necedad hay que darle la indiferencia, de verdad, de verdad. Yo espero que pronto hagamos otra porque quiero que hablemos de uno de los temas que me parecen más interesantes que es el tema de la salud. Claro, claro. Los logros que hemos tenido, los resultados que hemos obtenido al desarrollar estos productos son alucinantes, estimado Alberto. Vamos a decir una cosa, si te parece, el mes que viene hacemos un en la cama con en tu estudio con ese tridimensional metadimensional y hablamos de la salud. ¿Te parece bien? Jaime, gracias. ¿Cree en Dios? Sí, bueno, claro. ¿Cree en Dios? Claro. Es que no tenemos tiempo ya, amor. Claro, claro que creo en Dios. Creo en una fuerza, en una fuerza extraordinaria. No creo que sea un señor ahí que nos esté viendo a todos y no, no, un viejito con barba larga, no, no, no. Yo creo que es algo muy difícil de comprender. Dice Jesús que él era el hijo de Dios, ¿no? Todos somos los hijos de Dios. Totalmente. El Dios es quizá la creación, la evolución, Dios es todo eso. La negación de Dios es como la negación de los extraterrestres, ¿no? Es una parte de una energía. Sí, pues es la negación de tu propia existencia. Totalmente. Bueno, quiero agradecer otra vez a Silly y a Cochones y las hermosas Silly porque de verdad suerme estupendamente. Quiero agradecer también a Open Vision y quiero agradecer por supuesto a Gama Hoteles de Ciudad de México, Santa Fe. Gracias a todos ustedes. Gracias, Jaime. Y nos vemos pronto. Sí, no olviden de darle a la campanita, darle a like, dejar los comentarios que yo lo respondo a todos ustedes. Gracias. Nos vemos la semana que viene de nuevo aquí, en La Cama Con. ¿Pero qué haces? ¿Todavía estás ahí? Suscríbete a YouTube, Alberto PLCD, suscríbete y comparte, pero hazlo ya, ya.